hola hola mis queridos amigos dios me lo bendiga en este precioso día hoy les traigo una receta de molleja de pollo como siempre les he dicho mi receta hay muchas formas de hacer la molleja hoy les voy a enseñar la mía miren vamos a estar utilizando una libra de molleja ya yo la limpie ya está limpiecita yo lo aplico entre pedacitos chiquitos ven porque a veces son muy grandes vamos a utilizar un cuarto de ají verde un cuarto de cebolla tres dientes de ajo media taza de puré de tomate vamos a utilizar dos hojitas de laurel perejil sazón completa esto es paprika y comino vino seco que es la vida de estas cosas vinagre un poquito de pimienta y esto dice ya se le echan al final de cuando esté ya el producto hecho vamos ahora para el fútbol miren aquí echamos un chorrito de aceite yo he hecho este vegetal ustedes pueden entrar de oliva a mí no me gusta el aceite de oliva ni en los frijoles ni en estas cosas vamos a sofreír la cebolla los tres dientes de ajo déjeme decirle que la gente habla mucho de la juicia en cuba cuando era chiquita se decía que se le hacía molleja a la persona que estaba muy débil la persona que tenía la defensa baja no por mi hermana me estaba diciendo ayer tú comiste mucha molleja porque siempre estaba enferma y en cada persona que tienen la defensa va a que se me están enfermas le daban las mollejas de pollo no sé si será un mito porque era un segmento para saber eso pero siempre se hacía molleja y se le daba la sopa y molleja recién de puesta con mía cuando ustedes vean que la cebolla está transparente porque no podemos dejar que se nos quede que vamos a seguir echando el ají el ají verde puede tener un cuarto de ají verde permiso para coger la sal el niño echamos un poquito de sal, ustedes saben que yo no soy mi amiga de la sal, pero la llevas una cucharadita de sal, media cucharadita, de todas maneras esto se sigue probando recuerden que las vísceras no se sufríen, no se sella como la carne, ni lleva agua, estas son completas las hojitas de laurel comino, este es la paprika, después se le echamos cuando le echemos el líquido la pimienta, si ustedes no quieren echarle pimienta no se la echen, aquí les gusta la pimienta yo les quiero dar muchas gracias a todos porque he tenido muy buena aceptación en el canal, gracias de aquí, les mando un saludo a un suscriptor que tengo en Cuba, allí donde vivía, en Zagua, que me ve siempre, tiene nauta y me ve todas mis recetas gracias le doy a Yanuari, que es el cirujano, uno de los cirujanos que operó a mi hija el otro es Tití, que es de la familia, a Yanuari le mando un saludo desde aquí a Tití vamos a echarle vinagre, déjenme decirles que esto no lleva agua la molleja echa mucha agua, un chorro de vinagre, que ya está acostumbrado a mí le vamos a echar un buen chorro de vino seco, ella se cocina a base de vino seco si ustedes no tienen vino seco, le pueden echar vino de cocina, vino blanco pero la molleja no lleva agua, ustedes van a ver cuando empiecen a cocinar que ella echa mucha agua vamos a echar la paprika el puré de tomate ustedes se acuerdan que yo desde el primer video les he dicho que yo no sofrío puré de tomate puré de tomate cuando usted lo sufríe mucho, con sazones se pone amargo siempre les he dicho que es mi receta, verdad, ahora lo probamos de sal no hay un buen cocinero si no prueba la comida, siempre se lo he dicho miren, ahora esto ven como echa agua a la guisera esto se tapa, yo lo dejo ahí 25 minutos después yo vuelvo de nuevo para decirle cuando se le eche el otro ají miren, le di 25 minutos y después le di 15 más 45 minutos estuvo la candela ya, ella ya está ya, como ustedes ven ahora es que yo les pongo los ajíces estos para que ellos se cocinen con el vapor nada más estos vegetales son muy ricos, dan mucho gusto pero si usted lo envuelve ahí con lo que estáis viendo se deshacen lo que quiero es que se queden así bonitos a mi nieto le encanta la guisera, de todos colores, ven ahora lo tapamos y apagamos el fuego y ya está listo para servir bien mis amigos miren, aquí tienen sus mollejas, quedaron riquísimas se la acompañé con arroz blanco y aguacate, ustedes la comen cuando ustedes quieran lo principal es el plato fuerte, la molleja que están bien sabrosa por eso les decía del ají a última hora para que ellos quedaran enteritos bien mis amigos, aquí estamos, aquí estoy para todos los que ustedes quieran que yo les haga esta es mi receta de mollejas, siempre les he dicho que es la mía aquí estoy, muchas gracias a todos, gracias por la aceptación que he tenido en el canal acuérdense de suscribirse a mi canal, denle a todas las campanitas para que les digan todas las notificaciones denme un like, suscríbanse a mi canal Dios me lo bendiga mucho un beso grande para todos Bye 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 Bye